A continuación, la banda de música de la Compradía del Luz de Nombre de Jesús Nazaret. Gracias. Y primera adaptación para banda de música, la interpretación de la marcha oficiosa de León, Todos Somos de León, a la que les invitamos a que nos acompañen también cantando en esta tarde de solidaridad. Con ustedes, la banda de música de la Compradía del Luz. Gracias. 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 Gracias.